Hola a todos, soy Sevento Chalio de Dime Media, la octava parte o novena parte del Warthrow de Daymare 1998. Me lo estoy fumando entero, nuevamente estoy grabando, cortando, grabando, cortando, así que aquí seguimos. Nos hemos quedado en que... Temos que ir a la maternidad. ¿Dónde está el hijo de puta aquel? Claro, me acuerdo ya de ese señor. Hacer algo. Vale, abrir allí. Ufff, ¿cómo hago yo eso, tío? No... Es que las armas son una mierda, tío, solamente tengo una pistola... ...que no puedo usar. Y la escopeta... A ver, tengo que inflar la escopeta, eso que he enseñado. Puedo intentar darle... capirote. ¡Hola! 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 No me he echado la puta encima. Ah, quiero una... ...alucineisio. ¿Y tu vas a... alucineisio? Vale. No sé ni cómo no me ha dado. No me ha hecho daño. Se ha bugueado. Gracias, Jesús. Gracias, Batman, por esto. No sé quién es el problema y él es... ...no sé quién es el problema. Vamos a la bala primero. ¿Y ahora ya si eso? Y de ahí así eso... Epinefrina... es que esto realmente sirve para ganar está bien no lo entiendo muy bien el uso la verdad ah, que no, por aquí lol me estás vacilando yo creí que era aquí no sé por dónde cojones es por la escalera va a ser por la escalera a ver vale hay algo no, por ahí no puede ser es por ahí he venido relax room no es un tiempo por donde es maternity ward estoy maternity ward estoy maternity ward no lo pillo no lo pillo no lo pillo bajo la entrada vamos a la entrada vale, recto derecha hostia puta no ha entrado, ¿verdad? no, está ahí afuera reto derecha es lo que se me ocurre me parece que se me ocurre mapa a ver laboratorio Adiós. No tengo muy claro que sea por aquí. No tengo para nada claro que sea por aquí. Adelante, izquierda. Aquí hay un poco de zombies vivos, eh. ¿Qué es el pitido? Creo que ha de la luz. ¿Qué es el pitido? Yo creo que no es por aquí, eh. Pero bueno, ya que estamos, lo miramos. Mira. 6-6-7. Una de las manecillas es 6-6-7. Joder, soy yo que se ve delante en macho. Caguy. Esto me lo dejado, esto me lo dejado antes, eh. Que no es que... No, no es chiste. Madre mía. 6, 6, 7... Y beso para el jardín. Y otra puerta que no he visto. No, no, no. Hostia, que mal rato, loco. ¿Esto de pistola? No, no. Hacking QF, venga Uy, no Mierda ¿Tengo otro? Me da Manda un logro Hijacker Bala de Magnum Existe una manuda en este juego Bueno, es haberlo Bala de un arma que no tengo Thank you, I guess Vale, que más me queda por ver de tener Vale, ahora sí he investigado todo esto Vale, ahora salimos Y para la escalera Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver 6-6-7 Que no se nos olvide Por aquí era ¿Por qué había que ir a un zombie? 6-6-7 6-6-7 No era aquí Era en la Relax Room La estábamos volviendo Que a lo mejor hay algo, tío Bueno, aquí tenemos a nuestro titán Que sigue ahí Que no entre, que no entre, que no entre Vale, no entro 6-6-7 6-6-7 No era esta, tío Está al revés a lo mejor No, no era esta Mmm, que rabia Hay que volver Y esta es que se le haría Madre dejo No me jodas, loco No cruza, ¿verdad? Tío, que malo 25% de la hostia Vale, venga Vamos al jardín Tío, que susto Me acabo de llevar, loco Ese zombie que se acaba de escuchar ¿Sabéis lo que es? No sabéis No sé si sabéis lo que es Ese zombie que se acaba de escuchar Es Que alguien se ha suscrito O sea, que alguien me ha seguido en Twitch Que mago Una bala Aquí hay uno de los chungos No me jodas Aquí hay uno de los chungos No sé si acordáis Pero no era zombie chungo StopЖ begging 2 3 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8 6 8 10 18 que culito las balas que tengo son plus eso no quiero gastarlo es que lo he hecho mal lo hice mal ¿quieres usar? claro of course más balas de manu manu que no tengo roger a eso que lo vamos a combinar bien una curilla ¿por qué? ¿por qué? 434 667434 me voy a ocultar el móvil tío fíjate lo que te digo 667434 vale déjeme si esto ha llegado en su momento no hubiese pasado esto ahí vive algo podía coger y no he cogido me cago sin balas tío me empiezo a quedar sin putas balas coño la manu soy gilipollas lo que yo te diga todo esto es por no haberlo hecho en orden todo esto es por no haberlo hecho en orden 8 balas de manu 3 de escopeta y una de pistola 3 de escopeta Coño, que susto me ha dado la puta sombra. Esto no hace falta... Tengo que meter las manos en la frente al lobby y... GG. El tío en la frente muerto zombie grande. Sigo sin saber donde hay que ir. Maternetic 1. No sé, tío, no estoy haciendo falta de fuego. La putada es que... Los zombies respawnean, tío. Y eso es una jodienda que te pasas. ¿O esa es la sensación que tengo? Tengo la sensación de que respawnean. ¿Y este pago que va a estar en el sitio en el que...? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora más si que... No se me ocurrió otro sitio. El otro estaba abajo en el parking. Vamos al parking, tío, es el único que me queda por 4-3-4. 6-6-7-4-4. Tiene que funcionar aquí, una de las dos. ¡Hombre! Gracias. Paíso, Paíso, ni ante aquí. Tío, bueno, si fuese un bala, si fuese un... yo qué sé. Pero... Esa mierda, tío. Esa mierda, tío. Esa mierda, tío. Esa mierda. Esa mierda, tío. Esa mierda, tío. No hay un bala de posesión durante... ¿La válvula del sistema hidráulico depresionando las pistas del hospital? Con esto tengo que ir abajo, ¿verdad? Con esto ahora tengo que ir abajo. No me digas más. Tengo que ir ahora mismo. Restaurar el sistema de agua. A lo mejor con lo que he cogido abajo, algún sistema, algo que no haya visto. Por ahí pasamos y rescatamos al colega de este. Tiempo puede ser eso, ¿eh? Claro, esto lo hago de primera. Si esto lo hago de primera, no me pego a los paseos que me estoy pegando, loco. Claro que tiene hasta sentido, porque fíjate a los tubos que hay aquí. Tiene hasta sentido esto, tío. No me jodas. No me jodas. Pues no. Pues voy a mirar ahí dentro. Es lo único que me queda. Que sea algo de esto, tío. Que sea algo de esto, tío. No me jodas. ¿Vale? No me jodas. No, no me jodas. No, no, no. No, no. No, no, no. Ya, no. ¡Suscríbete! 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 Ahora sí Ahora más zombies No me digan más No estoy por mucho traquetreo Traquetreo Estoy por mucho traquetreo ¡Ahhh! ¡Lo loco! ¿Qué puede pasar? Que le jodan Que le jodan al creador De este huevillo Que le jodan al que ha hecho esto ¡Buff! 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 Vale, esto está hecho Ahora no puedo ir por donde el fuego Ahora no puedo ir por donde el fuego Vale, vale ¡Buff! 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 Que tss! ¡Buff! 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 Cuidadísimo esto. Te jodan, loco. Ya lo he montado a pala. Aguilla. Que me quedan de cosas. GG, me quedan 6 balas de mano. Eso es todo. Esos son todos mis superpoderes restantes. Estamos en pediatría. Vale. Algo es algo. Aquí me metí un camión de bomberos. Office. No, por aquí no. No es lo que está haciendo. Bien maternidad. Vamos y estoy andando por aquí media horita gente. Media horita. Y no he quedado se ha servido muy largo, que si no se me va esto. A ver que nos encontramos Estamos con 6 balas de magnum Y 7 de pistola Y poco a poco nos lo estamos pasando No creo que hay mucho al juego Espero que te gusten unos likes y unas suscripciones Por favor Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego